Bueno, terminé de picar lo que es, vamos a darle más brillo a esto, terminé de picar lo que es la verdurita, ya tengo por acá pues mi horita en el juego, vamos a echar con chile dulce, a mi me gusta echarle bastante porque no sé, me encanta su saborcita, ahí está y me dijeron pues que esto pues con esto suele rico, que sale bueno ve, entonces también le vamos a echar, no lo voy a romper con los dientes porque no me van a decir que soy una cochina, mejor lo vamos a cortar desde acá. Lo que es, el agua ya pues ya está para hervir, voy a traer lo que es un, vine a traer lo que es un cucharón, ya le eché lo que es el tomate, como el aguita pues ya está, ya está caliente, acá le voy a echar un poco, a ver que tal queda, bueno yo tengo lavada las manos también así que, por eso no hay ningún problema. Ahí está, vamos a ver que tal me va a quedar este carnito de marisco. Esto lo tengo que dejar pues que se coza un poco porque ustedes saben que el pescado hay dios, luego luego se cose, entonces tengo que esperar que se cose eso primero, ya está hirviendo. Ahí, está caliente esto, no le voy a echar mucho porque si no se me va a hacer pura masa. No me acuerdo ya, aunque hace un rato platiqué con mi mamá y se me olvidó preguntarle que si llevo así la droga. Ay, está caliente esta cosa, pero lo bonito que no se me hace, ahorita voy a sacar esto de acá y voy a limpiar. Y ya por acá tengo listo lo que es mi pescado, miren, gran pescado que voy a estar cocinando hoy, en esta noche. Ah, otra cosa que me he olvidado es que tengo que partirlo porque creo que está muy grande. Lo bueno es que el otro está pequeño. Miren, aquí salen tres pedazos. Lo malo de esto es que al día no le puedo dar de comer porque si no, este, se puede tragar la espinita. Vamos a esperar que empiece a hervir bien y ahí lo vamos a echar. Bueno, ya que está hirviendo lo que es acá el agua, vamos a dejar caer primero los camarones. Me pongo así porque mi, ¿cómo le llaman esto? Mi tripo está allá arriba en la otra casa y me da miedo subir porque acá está muy oscuro. Vamos a echar los camaroncitos. Yo no sé cuál se cose primero, si los camarones o el pescado. La vez pasada cuando fue, cuando le hice una cena a mi esposo, este, también hice caldo de pescado. Y ya ven que nada más eché el pescado y al ratito pues ya estaba cocido. Y ya se me estaba empezando a, ¿cómo les podría decir? A poner así, a, se me empezó a caer toda la carnita. Entonces, ahorita eché lo que es el camarón y bajito que también se cose luego. Voy a empezar a hervir una media hervida y voy a echar lo que es el pescadito, pescadito frito. Entonces, lo vean es como un huirín se fue pues. Acá está. Me hubiera gustado pues echarle otra clase de, como les dice, así como almejas. No sé cómo le llama eso, caracol, pero no había nada más, lo único que había pues era, y cangrejo. Pero lo único que había era pescado y el camarón. Entonces, como que, como que tal vez no va a salir el caldo así al cien. Pero, eh, lo importante es que, que lleva el pescado. Entonces, eh, ya, ya lo eché. Así que ahorita nada más esperar de ahí a hacer las tortillitas y luego a comer. Bueno, ahorita ya llegaron ahí mis, mis dos hombres. Ya llegamos. El grande y el chiquito. Bueno, este, ya tu, tu cena está preparada. A ver si te va a gustar. La verdad que sí está, se ve a gustísima en la comida porque no todo el tiempo se come así. No, o sea, tal vez que casi terminando el año, dos veces al año comemos el pescado. Como, como, aquí vivimos lejos del, del, del mar. Ajá. Y, pues, la jefa, pues sí, 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 se, se, se vende, pero casi los pescados, eh, rarables, que también, eh, comemos nosotros solo en, creo que en Semana Santa, creo. Ajá. Eso sí, eso sí, todo, todo. Bueno, ahí vas a comer ahí. Sí, gracias. Siéntate. Sí, gracias, la verdad que hoy voy a visitar con el, el Dilan. Con Dilancito. Porque siempre también nos sentamos nosotros aquí con Dilan a comer y, la verdad, la compañía de Dilan, pues, es algo bonito para mí. A ver ahí, ah, su fresco, ¿quieres su fresco? Sí, su fresco. Ajá. Aunque no crean, Adilán, cómo le gusta tomar fresco frío. Sí. Y están, el frío. Sí. Y el fresco que tenía aquí preparado, este, es de, de pepino. Acá tenemos, así quedó el caldo, miren, ve. Yo iba a decir, es que a mí no me gusta la, la cola, la cola, ¿verdad? Ajá, la cola. Sí, porque queremos contarle algo a ustedes, que nos pasó, bueno, a los tres. Nosotros fuimos a comer en un restaurante que, que está en que se hacen algo. Un comedor. Un comedor. Un comedor. Un comedor, vamos a comer los tres. Nosotros estábamos contentos, felices, nos fuimos. Y yo pedí un caldo también así como este. De marisco. De marisco. Y había otro señor que estaba ahí sentado también al lado de nosotros. Y, ¿cómo se llama? Él llegó primero, ¿verdad? Sí, él llegó primero. Él llegó primero. Y, y nosotros llegamos después. Nosotros pedimos, hicimos la, bueno, la orden, todo eso. Y, y ese señor que estaba ahí. Vamos, tranquila. Vamos, tranquila. Ese señor que estaba ahí, llegó, se sentó. Y. Y le llevaron su orden. Le llevaron su orden primero que nosotros. Y, y saber si, no sé, también como, 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 porque así como está, así como está la comida. Él dice, por favor, tráeme tres chitepes, le dice a la, la muchacha. Sí, está bien, dice la muchacha. Y le digo, como dos minutos después, trae un poquito de sal. Le dice, sí, está bien, le digo yo. Un poquito más de tortilla. Dice, ah, está bien. Y quiero un café también, dice. Va, está bien. La vida está preparando un café. Y después le dice, y no quiero azúcar, dice. Yo quiero mi café solo, así nada más, así como amargo. Y así, y quiere ir a lo otro que pidió. El pescado. Ah, y el pescado. Le dieron cabal aparte esa. Así como eso, le dieron. Y después dice, ¿será que me hace un favor? Oh, lo que pasa es que a mí no me gusta la cola. Cámbale, me dice. Como unas veinte veces. Pero, pero aquí una cosa. No, no lo están diciendo. O sea, el hombre no lo está diciendo así como ustedes están escuchando acá, Juan. Así que despacito, con amabilidad. Sino que él así como que estuviera en su casa. Yo sé que a las personas pues se les atiende bien. Pero a veces uno como cliente, uno tampoco tiene que abusar de la amabilidad de las personas. Porque ustedes saben que las personas pues que tienen su trabajito ahí, tienen que humillarse. Porque conseguir otro trabajito no es fácil. Y mientras uno tiene necesidad, pues uno tiene que aguantar. Pero yo digo verdad, sí, en mi opinión mía. En mi forma de pensar, uno también tiene que ponerte su parte. Sí, claro. Y a veces, yo he visto, no sé si es verdad o mentira. Pero yo miré un video donde hay una, llegaron unos clientes así a un restaurante. Y están así como, son muy exigentes, muy, le faltan al respeto a los que están sirviendo, a los trabajadores. Y lo que hizo la trabajadora en, así ya en la cocina, lo que hizo fue escupirle la comida. Tal vez porque me imagino que, que no le gustó. Porque hay personas que aunque no creas que tienen necesidad, pero también eso es algo que no se aguanta. Entonces, por eso uno, pues, sea donde sea, pues, por más humilde que sea el lugar, uno tiene que ser amable. Y también el vendedor tiene que ser amable. Sí, sí. Ajá. Uno, pues. Es otra cosa también. Sí, por. Pero yo lo que miré que sí, la, la, las. Las muchachas que estaban ahí son unas niñas que estaban despachando. Y nos daban solo viendo. Son amables, ¿verdad? Son amables. Bien amables son. Pero el problema es así porque, bueno, también el cliente tiene su derecho también en pedir sus cosas, pero también uno como trabajador o así como la muchacha. Y te acuerdas cuando, ahí había un hombre adelante, adelante de la mesa de nosotros y cuando él estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo el chile y vino el hombre como que no le gustó. Aquí está el chile, le dijo. Y como que, no sé, como que tal vez él se molestó. Nosotros estábamos en la misma mesa. No, era el chile, así como el chile que está ahí en el... Eso es rico también el chile, pero no pica. Pero dice el que no le gusta porque no pica, dice. Y a la fuerza quería el... El chile y tepe. Ajá. Y le llevaron. Bueno, al fin, también las vendedoras pues quieren quedar bien con el cliente. Cosa que si uno tiene su negocio, pues como te digo, uno tiene que aguantar eso, pero por parte de uno, ¿verdad? Si uno va a ir a consumir, uno tiene que ser amable. Sí, también. Tampoco pasarse uno porque ellos también tienen necesidad y uno también. Entonces, este... Yo creo que vamos a dejar el video por acá. Prueba Juan, a ver qué tal está. Y me dice Juan, ahorita yo no... A mí no me gusta la cola, dice. Y yo me le quedo bien. ¿Cómo quedó? Bueno, entonces nos vamos a despedir del video y nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!